Ella es una rosa muy bonita Una rosa que encontré en el jardín Y con ella me siento feliz Al mirar su boquita tan preciosa Y su cuerpo que es de diosa Mi rosita, porque eres tan hermosa La luna será Testigo de mi pasión por ti Vida mía tú serás Para mí Toda mi felicidad La luna será Testigo de mi pasión por ti Vida mía tú serás Para mí Toda mi felicidad Ella es una rosa muy bonita Una rosa que encontré en el jardín Y con ella me siento feliz Al mirar su boquita tan preciosa Y su cuerpo que es de diosa Mi rosita, porque eres tan hermosa 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 Gracias por ver el video.